¡Hola, hola! Ahora, perfecto. Yo creo que nadie ha dicho nada, pero yo hoy estoy muy entusiasmado, porque es mi primera vez en dos años que estoy presentando sin mi taza de quiero a papá y sin mi sándwich. La verdad es que es tremendo, ¿no? Y me siento... Es una pena que esté esto tan bajo, que no os vea las caras y tal. Pero, vamos, estoy encantado. Y, bueno, no sé vosotros, pero no sé cuántos eventos habéis ido on-site, pero para mí esto es maravilloso. Bueno, pues yo voy a hablar de Zero Trust DevOps. Termino muy manido lo de Zero Trust. DevOps, bueno, imaginaos ya. Habéis visto que estamos hablando de seguridad prácticamente, pero para mí porque DevOps es DevSecOps. Es decir, cuando yo hablo de DevOps, la palabra Sec está incluida. Lo primero es lo primero y es presentarme. Ya, bueno, os han dicho mi nombre. Soy David Geñadillas. Soy Solutions Engineer en HashiCorp. Es mi tercer DevOps Spain, con segunda gorra. El primero, pues bueno, en HashiCorp llevo dos años. Pero os pongo ahí también mi GitHub. Y lo pongo simplemente porque de lo que voy a hablar hoy, pues he publicado un ejemplo, aprovechando, pues que iba a hablar de esto, pues bueno, he puesto un ejemplo para que luego el que quiera hacer en su casa el ejemplo que voy a poner, pues que lo pueda hacer, ¿vale? Está hecho para que, bueno, vais a necesitar un equipo con unos mínimo, bueno, mínimo cuatro cores, yo diría, a ser posible más. Unos 16 gigas para que podáis emplear ocho en un clúster de Minicube. Pero bueno, simplemente que lo sepáis que luego os voy a decir dónde está. Bueno, no está pasando esto, ¿no? Ah, ahora. No, este, es este. He conectado a este. Bueno, pues simplemente probablemente muchos de vosotros conozcáis quiénes somos, quién es HashiCorp. Bueno, voy a hacer en un minuto rápidamente una introducción porque es importante cuando vaya a hablar del Zero Trust, ¿vale? O confianza cero y es quiénes somos, es lo que hacemos. Nos vais a conocer, pues, bueno, todas estas soluciones. Al final somos un vendor de software, ¿vale? Es decir, hacemos soluciones software y, bueno, pues se nos conocen por muchas de ellas. Con Core Open Source, todas de ellas, y soluciones enterprise en cuatro de ellas, ¿vale? Pero básicamente lo que hacemos es lo que llamamos abrir el modelo operativo cloud, ¿vale? Y esto se trata de mover lo que digamos esos métodos tradicionales o esas maneras tradicionales de consumir infraestructura y de correr nuestras aplicaciones a los nuevos modelos dinámicos o centros de datos modernos, ¿no? Donde todo es dinámico, cloud privado, híbridos, etcétera, ¿no? Donde todo, pues, bueno, es que no me está yendo esto muy bien, la verdad. Bueno, no me voy cambiando esto aquí, no pasa nada. No, es que está yendo aquí, pero no se está actualizando aquí. No sé por qué. Ahora, ahora. Vale. Bueno, y básicamente, hablando de este nuevo modelo completamente dinámico donde corren nuestras aplicaciones, lo que hacemos en Hasicor es ofrecer un interfaz unificado, abstraer, pues, todas esas APIs, todos esos lenguajes que tenemos que trabajar con todas las nuevas plataformas en cada una de las capas, ¿vale? Es decir, desde la infraestructura, como tenéis aquí, la seguridad, el networking o conectividad y lo que es la orquestación y ejecución de aplicaciones, ¿vale? Bueno, voy a ir con el ordenador porque no… Es que he puesto… he tenido que poner mi ordenador porque… ¿Eh? Vale. He puesto mi ordenador porque os quería enseñar un entorno de ejecución. Bueno, a ver si conseguimos que… Vale. Yo creo que ahora, a lo mejor es porque se ha movido el… Genial. Bueno, pues, entonces… Ahora. Vale. No me está cambiando. En mi pantalla hay otra. Ahora, ahora, ahora sí. Bueno. Bueno, pues, con esto, o sea, puesto este entorno, ¿vale? Es decir, de ahora estar hablando de estos modelos modernos, ¿no? O centros de datos modernos donde ahora todo es dinámico, las IPs no son conocidas, los perímetros tampoco. Vamos a hablar del concepto de Zero Trust, ¿vale? Y, bueno, pues, vamos a hacer primero una introducción, ¿no? A lo que es el Zero Trust y los conceptos. Pero, primero, vamos a hablar de, bueno, de la nostalgia. Bueno, yo ya tengo unas canas. Yo creo que muchos de los que estáis aquí no. Pero la nostalgia del centro de datos que conocíamos, ¿no? Donde antes la seguridad se trataba de esto. Es decir, trataba de que el CPD, no sé si habéis visto Data y Crowd, pero había un capítulo donde quería conocer qué era Internet. Y, bueno, Internet era esta caja, ¿no? Que dice, esto es Internet, ¿no? Entonces, claro, la nostalgia de la seguridad antiguamente, ¿no? O tradicionalmente, era tratar de controlar el perímetro, ¿no? Es decir, cerrar puertas lógicas y físicas. Las redes eran lo que limitaban todo, todo el acceso, ¿vale? Es decir, nuestra información estaba en un CPD. Si yo podía acceder a la red del CPD, tenía acceso. Si no, nada. Y donde, al final, básicamente, había un edificio, ¿no? Un centro de datos, donde cuatro paredes delimitaban el acceso. A nivel de seguridad, pues, todo era muy controlable. Bueno, pero esto ha cambiado, ¿vale? Es decir, ahora ya no estamos en el concepto de ese centro de datos donde sabemos dónde está toda nuestra información. Y, evidentemente, ahora, pues, digamos que la IP, ¿no? Antes, todo donde estaba nuestra información, pues, podíamos saberlo dónde estaba nuestro host, nuestra IP, etcétera. Eso es uno de nuestros problemas, porque ya no lo controlamos, ¿no? Y, bueno, pongamos que nosotros tenemos, pues, la información en centros de datos. Evidentemente, pues, la conexión de los centros de datos, pues, tenemos unos firewalls. Y de los centros de datos hacia afuera, también, ¿no? Entonces, al final tenemos unos servicios que están corriendo. Nosotros podemos delimitarlos mediante la segmentación de nuestras redes y poder controlar todo esto. Pero la cosa cambia cuando tenemos que controlar todos los servicios que también están corriendo fuera y que tienen que acceder a nuestro centro de datos, porque ya no tenemos servicios corriendo en centros de datos en un edificio, sino que también los tenemos corriendo en la nube, ¿vale? Y aquí, evidentemente, nosotros no controlamos ese perímetro. Bueno, pues, esto es muy importante. Lo único común a todo esto, evidentemente, ya no es la IP, sino es la identidad. La identidad es lo único estable, cuando estamos hablando de nuestros servicios, a través de cualquier frontera. Y con la identidad entra, muy en sincronía, vamos a decir, con el concepto de Zero Trust. ¿Y qué es el Zero Trust? Bueno, esto, probablemente, si habéis visto alguna presentación nuestra, hablamos mucho de esta slide. Bueno, el Zero Trust, si vais, por ejemplo, a la definición de arquitectura de Zero Trust del NIST, del National Institute of Standards and Technology, básicamente define, pues, muchos principios, pero que se pueden reducir a estos tres, ¿vale? Primero principio de menor privilegio, es decir, solo vamos a acceder a lo estrictamente necesario, y esto lo tenemos que controlar. Entonces, es muy importante utilizar principios de menor privilegio. Segundo principio, autenticar y autorizar. Es decir, no vamos a confiar, todo debe ser autenticado y autorizado. Por eso lo de Zero Trust, baja confianza o cero confianza. Y la última, y yo creo que, bueno, las ponencias anteriores han sido maravillosas, hablando de cómo evitar estas cosas, pero vamos a asumir el fallo. Vamos a asumir que nuestros sistemas están siendo comprometidos o que van a ser comprometidos. Por tanto, tenemos que actuar de cierta manera para poder revocar eso y ser ágiles para actuar, ¿vale? Y vamos a hablar de distintos conceptos, ¿no? Que en Hasicor, por ejemplo, ofrecemos con nuestras soluciones para trabajar en este modelo de Zero Trust. Lo primero, cómo gestionamos secretos y datos sensibles. Es decir, aquí estamos hablando de cómo asegurar lo que es el almacenamiento de nuestros secretos y no solo secretos, sino datos que nosotros consideremos sensibles, además de todas esas llaves de cifrado, toda esa información que al final va a ser secreta. Y esto es importante saber cómo vamos a gestionar todo esto. Bueno, lo primero es tener una gestión centralizada. Es decir, que nosotros de alguna manera, cuando tengamos nuestras aplicaciones o nuestra infraestructura o modelos de despliegue de infraestructura, nosotros podamos trabajar de manera que los secretos puedan ser consumidos desde un sitio para que, si nosotros tenemos que hacer o rotados o revocados, etcétera, lo podamos hacer de manera controlada. Y, por supuesto, basándolo en identidad, ¿vale? Es decir, para acceder a los secretos, lo que vamos a hacer es decir quién puede acceder a los secretos y esto ya no es desde dónde me conecto, sino quién soy, ¿vale? Esto es súper importante. Cuando en HashiCorp hablamos de esto, hablamos de HashiCorp Vault y hablamos de estos casos de uso, ¿vale? Estamos hablando de gestión de secretos, ¿vale? Es decir, cómo ofrecemos un almacenamiento centralizado seguro. Hablamos también de basarlo en identidad, ¿vale? Es decir, que Vault en este caso o esa gestión de secretos centralizada pues haga de broker de identidad para poder controlar precisamente el principio de no confiar de nuestro Zero Trust, poder utilizar secretos dinámicos, es decir, secretos efímeros, muy importante, y luego también casos de uso como encriptación como servicio, protección avanzada de datos, ¿vale? Es decir, ya no solo de los secretos, sino de cómo cifrar y descifrar la información. Y, bueno, desde el caso de Vault también estaríamos hablando de automatizar todo esto, ¿no? Serían los casos de uso de esta parte más de autenticación y autorización para la parte de secretos en este modelo Zero Trust. Segundo punto. Bueno, pues cuando hablamos de Zero Trust estamos hablando de cómo ofrecer un servicio de conectividad multicloud, ¿no? Es decir, cómo nosotros podemos automatizar las configuraciones de red, hacer descubrimiento de los servicios y trabajar en redes de baja confianza en un service mesh, ¿no? Esto es muy importante en un concepto Zero Trust. Y aquí vamos a hablar de la conectividad Zero Trust. Es decir, ¿qué necesita tener mis servicios o cómo deben conectar mis servicios para que lo hagan bajo estos principios Zero Trust? Lo primero, como decía anteriormente, gestionarlos en base a una identidad, ¿vale? Es decir, mis servicios, no voy a conocer una IP, pero necesito conocer cuál es la identidad de estos servicios. Deben ser autenticados mutuamente, ¿vale? Es decir, yo quiero establecer una autenticación mutua entre ambos para poder enforzar, bueno, estoy diciendo, digamos, en término anglosajón, pero básicamente forzar, ¿no? La conexión que yo quiero hacer, ¿no? Fijaos que estamos hablando de autenticarlo todo, como decíamos en el principio, autorizarlo. O sea, debo ser capaz de autorizar esa conexión en cualquier momento. Además que sea de un tiempo determinado. Yo quiero que la conexión sea útil cuando tiene que ser útil, cuando tiene que conectar. Cuando no, pues no tiene por qué conectarse. Por supuesto, una comunicación cifrada, ¿vale? O sea, esto es una conexión, bueno, conectividad más bien entre servicios de baja confianza o de cera confianza, lo que significa que todo el tráfico tiene que ir cifrado. Y por último, y muy importante, poder auditarlo, ¿vale? Por lo tanto, yo tengo que registrar la información para poder auditarla. Bueno, pues desde Hashtag Core, en este concepto cero trash, esto lo hacemos con Hashtag Core Consul, ¿vale? Donde los casos de uso son estos de aquí. Es decir, estamos hablando primero de tener un catálogo de servicios, o sea, poder tener un service discovery independientemente de la plataforma, Kubernetes, no Kubernetes, on-prem, cloud, donde sea, y que todo sea automatizable. Poder, por ejemplo, tener un caso de, bueno, Network Infrastructure Automation, ¿no? Automatización de la infraestructura de red. Es decir, cómo nosotros podemos configurar automáticamente nuestra infraestructura de red en base al estado de los servicios que están en nuestro catálogo de servicios. Y, por último, trabajar con esas redes de baja confianza y poder securizar cómo se conectan todos esos servicios en base a los conceptos de conectividad cero trash que he comentado antes. Eso, básicamente, es Hashtag Core Consul y ahí es donde estaríamos hablando de la parte de networking. Y, por último, pues bueno, hay otra parte más, este concepto cero trash, y es cómo gestionar. Aquí, fijaos que hemos estado hablando de, por un lado, de cómo gestionar autorización y autenticación, digamos, de máquina a máquina, ¿vale? Eso sería cuando hemos estado hablando de Vault. Por otro lado, de cómo se deben conectar los sistemas, ¿vale? Que hemos hablado de Consul. Pero ahora vamos a hablar de cómo el concepto cero trash de persona a sistema, ¿vale? De persona a máquina, vamos a decir. Y aquí, evidentemente, pues en este caso hablamos de cómo gestionar el acceso de los usuarios a esos sistemas, ¿no? Y en este caso, lo que vamos a decir es, bueno, cómo vamos a aplicar este concepto de identidad en el entorno cero trash, cuando nosotros, como usuarios, nos tenemos que conectar a nuestros sistemas que tenemos que gestionar, ¿no? Y además hacerlo en un modo justo a tiempo. Bueno, pues desde Hashtag Core, básicamente, lo que proponemos es utilizar soluciones que basándonos en esa identidad podamos hacer una autenticación y autorización cero trash mediante un acceso granular específico a nuestros sistemas sin tener que conocer dónde están nuestros sistemas, ¿vale? Esto sería uno de los casos de uso, en este caso, de Boundary, que es la solución que atacaría esta problemática. Lo segundo, automatizar ese acceso, ¿vale? Ya sea mediante un CLI, ya sea mediante la utilización de un SDK, mediante un API o directamente mediante, por ejemplo, una automatización dentro de la infraestructura utilizando Terraform, ¿vale? Y por último, evidentemente, pues dar una visibilidad de todas esas sesiones y poder monitorizar y auditar todo lo que está ocurriendo en base al acceso de las personas a los sistemas. Creo que la pregunta es obvia. Muy bonito. Tenemos soluciones que hacen todo esto, pero esto se hace realidad en un entorno DevOps, ¿no? Desde que nosotros construimos nuestras aplicaciones hasta que desplegamos la infraestructura y luego desplegamos las aplicaciones. Bueno, pues, ¿cómo adoptaríamos esto, no? Que yo creo que es lo interesante, sobre todo, de esta sesión. Bueno, pues, os voy a poner primero el caso cómo funcionaría a nivel de slide y luego, si tenemos tiempo, bueno, no estoy viendo aquí el tiempo, pero creo que sí, que tenemos tiempo. Os voy a enseñar en el caso real que vosotros podéis luego ir al repo y ejecutarlo. Bueno, pues, lo primero, imaginaos que tenemos un pipeline de CICD, en este caso he puesto Jenkins, podría ser cualquier otro tipo de herramienta CICD. Creo que a nuestros amigos de CloudBus que están por aquí les va a gustar que ponga Jenkins. Bueno, pues, básicamente, para trabajar en este concepto CeroTras, pues, aquí Jenkins, básicamente, lo que hace es decir, oye, yo no voy a manejar credenciales, lo que voy a hacer es decirle a Bolt quién soy y me va a dar de manera dinámica, efímera, las credenciales para que, por ejemplo, mi pipeline que utiliza una conexión con Terrafor Cloud, pues, pueda desplegar la infraestructura. ¿Vale? Terrafor Cloud también se conecta a Bolt, o Terrafor, se conecta a Bolt, y le pide a Bolt unas credenciales dinámicas, en este caso, por ejemplo, a GKE, perdón, para desplegar en GKE, y utiliza unas credenciales por tiempo determinado para crear el clúster, ¿vale? Y despliega la infraestructura, ¿vale? Y en este caso también despliega un console para luego gestionar la parte de conectividad. Luego utilizamos otra pieza, que no he hablado de ella, que es Waypoint, es otra solución de HashiCorp, pues, para hacer lo que es el despliegue e inyección segura de las variables cuando desplegamos las aplicaciones. Bueno, pues, Waypoint, también conecta con Bolt y todas esas credenciales y secretos que necesita inyectar, Bolt se los da también de manera dinámica, ¿vale? Y por último, en esta flechita que veis por aquí, esta de aquí, ¿vale? La que va desde nuestro servicio de pagos a Bolt, pues, básicamente, también utilizamos Bolt para que haga la encriptación en tránsito de los datos, por ejemplo, que se van a almacenar en la base de datos cuando utilizamos la aplicación, ¿vale? Y esto, muy grande rasgo, sería cómo utilizarlo. Y por último, evidentemente, una vez que mi aplicación está corriendo, es decir, nosotros tenemos una aplicación, esto es una aplicación de demo que tenemos en HashiCorp, para hacer compra de café online, ¿vale? Donde, básicamente, pues, bueno, estamos metiendo una tarjeta de crédito y se está encriptando todo esto, pero luego, en nuestra base de datos, a lo mejor queremos gestionar el producto de catálogo de nuestros cafés, ¿vale? Y para eso, pues, lo que tenemos, tenemos a Boundary aquí para que los administradores del catálogo puedan acceder a la base de datos sin saber dónde está la base de datos y simplemente mediante la identidad. Y para eso, además, Boundary gestiona las credenciales con Bolt, ¿vale? Y lo hace de manera dinámica. Entonces, básicamente, esto sería una adopción cero tras de nuestro despliegue. Lo que yo tengo en ese repo que os decía y que vamos a ver, a ver, yo voy a ver ya desplegada la aplicación para que veáis cómo funciona, sería este caso. Es decir, no voy a tener en cuenta la parte de Terraform y Jenkins, lo siento, CloudBiz. Bueno, para hacer una demostración, pues, bueno, más sencilla. Aquí os dejo los links, ¿vale? Es decir, tenéis por un lado el repo, ¿vale? Tenéis lo que es este repo de aquí dentro de mi repo para que podáis utilizarlo. Y también, aprovechando esta charla, pues, dije, oye, pues, voy a escribir un post en Medium, en español, además, porque lo solemos hacer todo en inglés, pero dije, venga, vamos a hacerlo en español porque estamos en DevOps Spain y ya hice, pues, un post también hablando de todo esto de manera detallada, ¿vale? Para que podáis entrar en Medium y verlo. Entonces, vamos a hacer una cosita. ¿Tenemos cuánto tiempo? ¿Diez minutos? Perfecto. Vale, pues... Ah, si lo estáis viendo, es que yo ahí no lo veo. Bueno, pues, a ver, yo he desplegado, primero, bueno, os lo voy a poner aquí en... No se ve muy bien... A ver, no es importante que leáis el dato, ¿vale? Simplemente que veáis un poco cómo se hace, por si luego vosotros también queréis hacerlo. Bueno, pues, yo con Waypoint he hecho un Waypoint App, que lo que hace es desplegar todos mis microservicios. Y una vez que yo tengo esto desplegado, pues, simplemente para que veáis... Yo aquí pongo un ejemplo donde estos son distintos microservicios que yo he definido, evidentemente, en mis templates. En este caso, tipo Helm, para que Waypoint, automáticamente utilizando Helm, me lo despliegue todo. Y hay datos, por ejemplo, de cómo conecta mi servicio de producto, mi API de producto, con la base de datos. Y si tú lo haces manualmente, pues, tienes que poner, en el string de conexión, pues, tienes que poner un usuario y un password. Bueno, pues, aquí, básicamente lo que hacemos es decir, no, no, como tú te vas a conectar a Vault diciendo quién eres con la cuenta de servicio de Kubernetes para decir cuál es tu identidad, lo único que te voy a decir, lo único que va a decir el desarrollador para decir cómo obtener el secreto es decirle cuál es el punto de montaje donde Vault va a generar de manera dinámica las credenciales de base de datos. Entonces, no estoy poniendo ahí absolutamente ningún usuario ni ninguna base de datos. ¿Vale? Ay, perdón. Ni ninguna creencia de base de datos. Hay más cosas. Tampoco estoy poniendo siquiera dónde está el servicio. Simplemente estoy poniendo el nombre y estoy poniendo la referencia de decir cógeme el puerto. ¿Por qué? Porque estoy utilizando Consul, ¿vale? Estoy utilizando el registro de servicios de Consul para que automáticamente me diga cuál es el nombre del servicio y cuál es el puerto. Porque, evidentemente, eso puede cambiar. ¿Vale? Entonces, simplemente esto está definido de esta manera. Si vamos, por ejemplo, a mi consola de Consul, yo aquí puedo ver que todos mis servicios están desplegados. ¿Vale? Los he desplegado previamente. Como no teníamos mucho tiempo, me había encantado poder hacerlo todo, pero bueno, ya os lo he dejado desplegado. ¿Vale? Bueno, pues aquí controlamos, por ejemplo, los servicios y, bueno, desde Consul pues podemos ver cómo funciona toda la conectividad porque en el concepto 0-Trust yo lo que voy a hacer es controlar las intenciones que tengo aquí definidas de mi conexión. Entonces, yo aquí digo quién puede conectar con qué simplemente por el nombre del servicio. ¿Vale? Entonces, eso es muy importante porque aquí ya simplemente se trata de la identidad del servicio. ¿Vale? En Bolt, lo que tenemos, yo, por ejemplo, ese secreto, esa referencia al secreto es porque en Bolt ha configurado pues un rol que te permite generar las credenciales de base de datos de manera dinámica. ¿Vale? Y entonces, pues evidentemente nadie tiene que poner unas credenciales sino lo único que el desarrollador tiene que hacer es decir, este microservicio corre con esta cuenta de servicio en Kubernetes. Y entonces, Bolt ya sabe aplicando el menor privilegio a qué tienes acceso. ¿Vale? Entonces, básicamente esto sería la parte de la gestión de secretos. Y bueno, luego aquí en Waypoint pues puedo ver todo el despliegue de mis microservicios. Por ejemplo, si vamos a aquí al de producto, pues bueno, yo desde aquí pues puedo ver ese config map que me ha desplegado con esa referencia a mi secret engine de Bolt, ¿no? Ese punto de montaje de Bolt. Bueno, pues básicamente una vez que tengo eso, pues yo tengo desplegada aquí mi aplicación. ¿Vale? Y vamos a ir un poco más allá. ¿Vale? En estos tres minutitos que tenemos. Bueno, vamos a hacer la compra de un café online. ¿Vale? Vamos a comprar un volate, ¿no? Un latte de Bolt. Bueno, voy a ver que estoy logado. Sí, estoy logado. Y vamos a hacer la compra. ¿Vale? Hacemos el checkout y bueno, aquí es una aplicación de demo, hay un autofill, aunque podría poner mis datos. Y bueno, lo primero que vamos a ver, fijaos, ahora mismo no estamos cifrando los datos. ¿Vale? Lo que está diciendo la aplicación es estoy haciendo la compra del café, pero en la base de datos se está guardando el número de tarjeta de crédito. Evidentemente, esto es un problema de seguridad. ¿Vale? Entonces, lo único que tendríamos que hacer es si yo me vengo a mi despliegue de Waypoint, es decir, vamos a poner la encriptación con Bolt a True, ¿vale? Y vamos a hacer el despliegue. Entonces, si no hay efecto demo ni estas cosas, debería funcionar. ¿Vale? Entonces, desplegamos. Aquí Waypoint lo que está haciendo es, utilizando la integración nativa con Bolt, utilizando la identidad, también Waypoint, porque está utilizando una cuenta de servicio específica de Kubernetes, Bolt sabe que tiene acceso al secreto específico y al punto de montaje de encriptación para poder pasarle a la aplicación cómo puede utilizar la encriptación. ¿Vale? Y esa encriptación, la aplicación, que es una aplicación, el servicio de Payments es una aplicación Spring Boot, tiene una definición que básicamente lo único que hace es estoy corriendo con esta cuenta de servicio, por tanto, esa es mi identidad y entonces puedo acceder a la llave de cifrado de Bolt y poder hacer la encriptación para que ahora el dato se almacene encriptado. ¿Vale? Y vamos a ver si efectivamente esto va a correr. A ver si quiere, a ver si efectivamente el efecto demo nos va a hacer aparición. ¿Vale? Aquí tened en cuenta que lo importante de todo esto, como os decía anteriormente, es que estamos usando la identidad en todo momento. ¿Vale? Y por eso Bolt es una pieza central. Es una pieza central porque está gestionando todos nuestros secretos y porque está también en base a la identidad dándonos ese acceso. Y nosotros lo que hacemos en Bolt además es configurar unas políticas de acceso en base a la identidad. ¿Vale? Porque Bolt tiene unos métodos de autenticación que van en base a la identidad. Bueno, está yendo lento. Si no, os lo pongo en otro entorno que para eso lo teníamos preparado. ¿Vale? Bueno, os voy a poner directamente porque no tenemos mucho tiempo. ¿Vale? Vamos a hacer en este otro entorno. ¿Vale? Vamos a entrar en la aplicación. Bueno, voy a crear una cuenta porque en esta no la tenía. ¿Vale? Estamos ahí y vamos a hacer una compra de otro producto. Fijaos. ¿Vale? Aquí tengo el... De hecho, si vamos directamente aquí a la aplicación... Fijaos que aquí lo tengo a true. ¿Vale? Entonces, por eso ha funcionado aquí la encriptación. Bueno, pues lo que hace, una vez que si hubiese desplegado esto... Bueno, mi clúster probablemente vamos a ver si se ha quedado aquí pillado. No pasa nada. Por eso tenía otro entorno. Lo que ha hecho ha sido almacenar ese dato cifrado con un string de cifrado. ¿Vale? La única manera de descifrar esa información es tener la autorización... Primero debo autenticarme y luego tener la autorización a Vault para poder hacer la desencriptación. ¿Vale? O el descifrado. Porque la llave yo no la tengo. ¿Vale? La gestiona Vault en base a saber quién soy. ¿Vale? Entonces, esto sería básicamente el ejemplo. Bueno, pues concluyendo. Hemos hablado de tres principios pero yo ahora pongo otros tres conceptos muy importantes en este mundo de CeroTras. Identidad. ¿Vale? Es decir, estamos hablando de entornos muy escalables, completamente dinámicos, ya no está todo en un edificio, no podemos controlar el perímetro. La autenticación y autorización en base a una identidad es súper importante. Por otro lado, centralizar. ¿Cómo? Es decir, ¿de qué estamos centralizando? Bueno, pues tener una manera centralizada y segura de poder gestionar todos los datos sensibles y credenciales para cualquier tipo de entorno corra donde corra mi aplicación o donde esté mi infraestructura. ¿Vale? Y, por supuesto, aplicando el principio de menor privilegio. Y, por último, automatizar. ¿Vale? Y automatizar de manera que, asumiendo el fallo, ese principio de asumir el fallo del CeroTras, que nosotros podamos tener mecanismos ágiles y rápidos para poder hacer cualquier tipo de revocación de credenciales o de los accesos que estamos gestionando o que están utilizando nuestras aplicaciones. ¿Vale? Y esto es todo, esto es todo, amigos. Gracias. 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 Gracias.